¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Les pidamos a las autoridades que nos ayuden a resolver el caso para que esto no se quede así y que se resuelva esto para agarrar el asesino. Buenas noches, yo soy hija de Francisco Javier Castaño. Yo solo pido justicia por mi padre, ya el 16 de este mes, hace un mes, y aún no nos dan respuesta. Justicia por mi padre. Con esto, porque no queremos que esto quede impune. Uno más que... Este fue un delincuente, porque tiene que ser un delincuente, porque por un roce de un vehículo, ¿cómo tú le vas a dar un tiro a una persona? Yo no estoy de acuerdo con eso, y por eso queremos justicia. ¿Quién le ha dicho justicia? Aparentemente no le ha dicho nada. Llevaron a un joven allá para investigarlo, y como uno dice, a los minutos lo despacharon. ¿Qué investigación es esa? Ni se quedaron con el celular para revisarlo, nada de eso. A los minutos ya, que no era él. Eso fue todo lo que ellos le dijeron a nosotros. Yo lo que le pido es a las autoridades, al presidente Luis Abinader, y al encargado, al ministro de Interior y Policía, que por favor, que esta muerte no quede impune, que no sea uno de los otros casos que ha quedado impune. Como dice aquí este cartelón, nosotros los vivos lucharemos sin descanso por justicia de los muertos. Cuando le pasó el hecho, hay cámaras, y solamente el ministerio dice, el ministerio público dice que era una camioneta. Entonces, si ellos dicen que era una camioneta, ¿por qué no lo agarran al delincuente que mató a Javier? Javier era un joven mecánico, un joven honesto, muy querido por la comunidad, ustedes ven la muestra aquí, y los familiares, los amigos de Javier y municipios de Moca, lo que piden es que se haga justicia y que esta muerte no quede impune. Muerte no, asesinato por un delincuente no quede impune. Por eso la comunidad lo que pide... ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!